El oso que han matado es enorme. Sí. El cabrón pesará unos 150 kilos. Sí. ¿Saben? Es curioso. No sabía que fuera temporada de osos. ¿Eres guardia forestal? ¿Un poli o algo así? No. No. Solo preguntaba. Ya saben, por preguntar. Te responderé. Verás, ya no quedan muchos cabrones negros como este por aquí. Así que cuando se te pone uno a tiro, te lo cargas como hay dios. ¿Por eso los mata? ¿Por qué ya no quedan muchos? Creo que no entiendo la pregunta. ¿Sabes? Tampoco hay mucha gente de color por aquí. Deberías montar en tu cochaz y meterte en tus asuntos. Sí. Puede que tenga razón. ¡Joder! ¡Me has dado en la jodida rodilla! ¡Eres un...! En algunas culturas antiguas, los osos eran iguales a los hombres. ¡Esta no es una cultura antigua, amigo! A veces sí lo es.